Chicas, 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 ¿cómo estáis? Espero que hayáis pasado un fin de súper chulo. Ya es lunes, chicas, y como estamos a lunes, para comenzar la semana con fuerza y motivación, a partir de hoy vamos a hacer que los lunes sean una sección de autoestima y crecimiento personal. Chicas, estaros muy atentas de la comunidad de mi canal, dado que ahí voy a poner los horarios y las secciones que van a ver toda la semana. Si no activas la campanita de notificaciones al suscribirte, no te va a avisar de un nuevo vídeo. Hoy os traigo 10 tips para recuperar la motivación cuando te sientes perdida. Te voy a ayudar a reconectar contigo misma y a encontrar ese impulso nuevamente. Primer tip, y es muy importante para recuperar la motivación, es aceptar cómo te sientes. Es completamente normal, amiga, pasar por momentos en los que no tienes claridad sobre lo que quieres o lo que sientes, estás desmotivada. No te juzgues ni te sientas mal por ello. Establecer metas. Establecer metas pequeñas y alcanzables. Al lograr pequeñas metas, sentirás un impulso de confianza. En lugar de enfocarte en todo lo que tienes que hacer, establece metas pequeñas. Por ejemplo, necesito ser más organizada. Comienza por, voy a ordenar mi escritorio hoy. Al lograr esas metas, por pequeñas que te parezcan, vas a sentir ese impulso de confianza. Recuerda muy bien tus intereses y sobre todo tu propósito. Por ejemplo, puedes hacer una lista de las cosas que realmente te apasionan, que te gusta hacer, que actividad te puede dar esa energía. ¿Sabes qué pasa, amiga? Que a veces la motivación se pierde porque desconectamos de nuestros intereses y sueños. Y eso no puede ser. Haz un cambio de rutina. My Girl, a veces cambiar tu rutina diaria puede hacer maravillas. Salir de tu zona de confort puede ayudarte a sentirte más renovada. Cambia tu rutina de la escuela, va a hacer un hobby nuevo. Piensa en algo que te gustaba hacer anteriormente y que ya no practicas y vuelva a retomarlo. Rodearte de personas positivas. Amiga, rodéate de personas positivas siempre. Date cuenta que las personas con las que te rodeas tienen un gran impacto en tu estado anímico. Busca aquellas personas que te inspiran. Rodeate de inspiración. Rodearte de inspiración, por ejemplo, tiene a tu entorno de cosas que te inspiren. Puede ser en forma de libros, música. Yo vengo aquí a salvarte la vida, así que te voy a dar un tip súper importante extra. 2025 está a la vuelta de la esquina, así que podemos ir preparando, por ejemplo, un vision board para ver lo que queremos y visualizarlo, manifestarlo. Te recomiendo que cuando lo tengas terminado lo imprimas y lo pongas en tu cuarto. Algo creativo. Puedes pintar, hacer una receta nueva, decorar de nuevo tu cuarto. Cuida tu bienestar emocional y mental. Chicas, sabemos que tomarnos tiempo para nosotras es súper fundamental. Puedes practicar técnicas de relajación como la meditación o la respiración profunda y así reduces el estrés. También es súper útil tener un diario donde puedas escribir tus pensamientos y emociones, ya que esto te va a ayudar a procesarlos y a ganar claridad, cari. Girl, no te frustres y no ves resultados inmediatos. Recuperar la motivación es un proceso. Lo más importante es ser constante y paciente contigo misma. Recuerda que el proceso lleva tiempo. No olvides dejarme en comentarios qué es lo que te motiva y si tienes algún consejo que darnos también puedes dejarlo aquí abajo. Y nada, finaliza aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.